Jorge Álvarez Maynes, quiero reconocer el empeño que le has puesto al rol que te asignó un acuerdo político entre el presidente de la República y el dueño del partido que te registró como candidato a la presidencia de México, Dante Delgado. Aunque fue a trompicones y un poco en efecto resultado del azar, tú entraste y ahora que a ti te gusta el fútbol, podría incluso emplear la comparación de aquel reserva que no estaba considerado para jugar un partido de fútbol, que sin embargo, por los azares del propio destino en el terreno de juego, te llamaron de inmediato, no pudiste ni siquiera calentar y entraste a la cancha justamente para desempeñar el rol que le abriría, según ese esquema acordado políticamente, el paso a Claudia Schenbaum, tu bandera, la conocemos y la has estropeado y pisoteado día con día durante estos días de campaña. Me refiero, claro está, a ese eslogan de estar en contra de la vieja política y representar, según tú, a la nueva política. Si auténtico y honesto fuera tu planteamiento, que no lo es, lo primero que asumirías es que la impronta más añeja de la política mexicana es la que tiene que ver con el populismo revolucionario y nacionalista que se gestó sobre la base del presidencialismo y la tutela de un solo partido. Esa impronta vetusta es justamente la que representa Andrés Manuel López Obrador y todo el tinglado de hacedores, de estrategias y también ejecutores de políticas públicas del viejo nacionalismo y estatismo. Esos ecos del pasado que nos remiten al 68 y al 71 para hablar de regímenes opresores o a 1988 para hablar de fraude y quien lo perpetró también un representante de aquellas viejas calendas que es Manuel Bartlett. Pero no, a ti te asignaron otro rol y el rol entonces significaba asociar a la vieja política con los partidos que conforman la coalición opositora y ahí centraste tus ataques, ahí justamente para minar el crecimiento o las posibilidades del mismo frente a ese viejo nacionalismo autoritario. Y así, incluso cometiste el desaseo intelectual de asociar sólo a dos partidos con el apoyo que tiene Xochitl Galvez, que es, no cabe duda, de millones de ciudadanos. También, si hablamos de los partidos del PRD y en consecuencia de que millones de ciudadanos tienen la expectativa, no necesariamente en relación con los partidos, pero también legítimamente en relación con ellos, de recuperar al menos los estándares de la democracia con los que llegamos a 2018. Pero tu terreno no es justamente el aseo intelectual, sino el bombardeo permanente y persistente en favor de una candidata que incluso reconoció en el último debate presidencial que tú ocupas el tercer lugar, a diferencia de lo que dijiste y sostuviste hace dos semanas durante al menos cuatro o cinco días, que ocupabas ya un supuesto y mentiroso, por supuesto, segundo lugar. Tragaste, como en la vieja política, todos los camotes del desdén del gobierno de la república y de su candidata presidencial. Pero también, claro está, de la manera en que te sobaron el lomo durante esta misma campaña. No es verdad, en modo alguno, que además tú representes una nueva forma de hacer política cuando desde tu sonrisa fingida hasta el respaldo en la música has intentado, pero no puedes, en modo alguno, engañar a nadie, evitar lo que en realidad implica ese papel farsante tuyo porque ninguna idea política provechosa o programática has planteado. Ese es el papel que te tocó y formas parte, eres un pequeño jugador en un partido de fútbol que el presidente de la república ha orientado como una operación de estado para sentar como sea a Claudia Sheinbaum, con quien, por supuesto, no has tenido mayores diferencias y a quien, a ojos vistas de millones de mexicanos, intentaste en los debates presidenciales favorecerlos y en el último incluso, ya, de manera descarada y obtusa, para expresar tu apoyo a la propia Claudia Sheinbaum, convirtiéndote en un cancerbero de todo lo que dijera en esos momentos Xochitl Galvez. No tienes vergüenza, por supuesto, ni escrúpulos naturalmente, porque si bien el azar jugó también en el acuerdo político, se entendió y con toda claridad que tú aceptarías escupir sobre ti mismo, hacer lo que fuera, incluso campaña en medio de una tragedia de la que debería ser investigada allá en Nuevo León. Y ahora, con esa sonrisa forzada pero socarrona, estás ya, a la espera, desde luego, de la estrellita de una misión cumplida, que, sin embargo, pasará a la historia como uno de los momentos más vergonzosos, de la vieja política, de la política sin escrúpulos, sin consistencia, de la política del mercenario, que cree que ser listo implica ser parte de un tinglado para favorecer al otro, al más poderoso y así recibir sus canonjías. Porque eso eres tú, un farsante que estoy completamente seguro, no engañaste a la gran mayoría de los mexicanos que siempre han visto en ti, a un impostor, a un ser sin ningún escrúpulo. Gracias.